Decíamos que íbamos a volver, compañeros, para poder hablar de lo que fue la inauguración del stand de ANCAP. Un stand donde participaron en la inauguración los presidentes de casi todas las empresas públicas de nuestro país. Conoce algunos anuncios del presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, por ejemplo, que se va a instalar en el plazo muy breve, relativamente breve, de algunos meses, entre 10 y 15 estaciones automáticas de servicio en distintos puntos del territorio nacional. Esto debido a que en algunas zonas del país se necesita instalar estaciones de servicio, pero la instalación, el funcionamiento de las bocas de venta no es un negocio rentable para los concesionarios, para quienes quieran hacerse una estación de servicio. Por eso, decía Stipanisic, se va a estar construyendo, se va a estar instalando entre 10 y 15 estaciones automáticas, como se ve en otros puntos del territorio nacional, también en el extranjero, aquellas personas que han viajado a otros lugares y ven que hay estaciones de servicio automáticas. Bueno, eso por un lado. Y por otra parte, nos decía Stipanisic, se ha logrado que los uruguayos paguen 150 millones de dólares menos, debido a que el precio de los combustibles está por debajo de lo que indica el precio de paridad de importación. Si les parece, escuchamos al presidente de ANCAP. Y tenemos el desarrollo de estaciones modulares automáticas de autoservicio, como las que ya hay en Termas de Arapey, que fue inaugurada en octubre del 2019, y como la que inauguramos hace unos meses en Isidoro Noblía. Son estaciones de una muy baja inversión inicial y de un costo operativo muy bajo, ideales para lugares de bajo nivel de consumo. Y toda la zona, todo el corredor central del Uruguay, Pueblo de Biasini, Rincón de Valentines, Tambores, son zonas que necesitan un abastecimiento de combustible regular, de calidad, seguro. Y bueno, estamos esperando un poco la regulación de la ursea para lanzarnos en eso. Gracias.